hola vamos a hacer un licor de hibiscus artesanal casero sin tac libre de gluten apto para celíacos o para todos los que lo quieran tomar un licor de hibiscus apto para celíacos miren sin tac sin trigo avena centeno y cebada vamos a utilizar un ron un licor de caña de azúcar o un alcohol destilado libre de gluten vamos a utilizar también un azúcar libre de gluten y por supuesto tenemos acá hibiscus que acá me suelo de otra preparación acá tenemos ya vamos a hacer aproximadamente unos 400 mililitros acá tenemos y flor de hibiscus vamos a utilizar una cascarita de naranja y como siempre le vamos a agregar clavito de olor un clavito de olor y semillita de carne vamos 2 y 2 a esto en este caso le vamos a agregar el ron son 200 mililitros de ron y lo vamos a dejar macerando durante 15 a 20 días este con 15 a 20 días suficiente lo tapamos bien lo giramos un poquito y nos vemos dentro de 15 a 20 días porque vamos a hacer un almíbar de hibiscus para ponerle a este licor de hibiscus que sea más rico vamos a hacer por método de maceración e infusión como si fuera un té ahí nos vemos para hacer el almíbar de flor de hibiscus vamos a utilizar aproximadamente 50 gramos de flor de hibiscus vamos a agregarle unos granitos de pimienta negra en este caso y obviamente vamos a utilizar la misma cantidad de azúcar y agua en este caso vamos a utilizar 200 mililitros de agua sin cloro le agregamos y la misma cantidad de azúcar vamos a utilizar 200 gramos de azúcar en este caso de la marca Ledesma que es libre de gluten o sea sin tac y la misma cantidad de azúcar todos los ingredientes, dejamos cocinar, dejamos que se infuncione todo, que se disuelva el azúcar. Una vez que llegue al hervor, apagamos y dejamos que se vaya enfriando mientras revolvemos suavemente, hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez que está preparado el almíbar de hibiscus con especias y pimienta, lo dejamos a temperatura ambiente y lo embotellamos. Previamente lo colamos con un colador y lo dejamos en el refrigerador hasta utilizarlo para mezclarlo con nuestro licor. Dos semanas después, tenemos nuestro licor hibiscus, ya macerado, pasaron los 15 días, 20 días, yo lo dejé exactamente 16 días. Lo vamos a colar y filtrar como siempre, un colador normal, un colador de tela, malla, de filtro café puede ser también. Vamos a colarlo. Lo voy a retirar acá también para que después escurriamos y exprimimos así, con la mano, para que caiga un poquito más de jugo. Pero bueno, ahora ya lo tenemos. Cortamos por acá y nos quedó exactamente unos 200 mililitros de almíbar de hibiscus. Y le vamos a agregar nuestro almíbar de hibiscus. La misma proporción de licor puro, macerado puro y almíbar de hibiscus. Como siempre dijimos, tenemos nuestros 200 mililitros mililitros de macerado licor puro de hibiscus. Bueno, delicioso, riquísimo. Lo agregamos aquí. Y vamos a agregar exactamente la misma cantidad de este almíbar de hibiscus. Hicimos azúcar y agua en partes iguales con las flores de hibiscus que nos quedaron. Vamos a mostrar el proceso en vivo. Ahora vamos. Exactamente 200. 200 mililitros, si alcanza a ver ahí, de almíbar de hibiscus. Lo mezclamos con una cucharilla, con un batidor con el que tengan a mano, lo mezclen un poquito, unos segundos y probamos. Uy, no sabe lo que esta. Delicioso. Miren lo que es esto. El color, bueno, ahora vamos a proceder a embotellar. Acá estamos con ya nuestro licor finalizado de hibiscus, o hibisco, como ya no miren que lindo color. Color hibiscus, no? Pero bueno, ahí tenemos aproximadamente unos 450 mililitros. Esta botellita es de 500, así que se consigue una botellita como esta, previamente sanitizada. Y bueno, vamos a proceder a colarlo. El truco de siempre, para colar y filtrar el truco de siempre. De dos a tres veces, no más que eso. Embudo, colador de tela, colador simple y este truquito. Embudo y algodón dentro. Que no esté muy apretado el algodón. Y vamos a proceder a ver que se vea ahí. Vamos a proceder a filtrarlo y colar. Siempre el ruidito, no? El ruidito delicioso del filtrado. Ahí va. Y paciencia sobre todo. Mucha paciencia. Los licores se hacen con mucho amor, mucha pasión, mucha paciencia y mucha dedicación. No es tan fácil. Recuerden suscribirse, darle like al video y les dejar unos videos para que vean otro tipo de licores. Por ejemplo, el de pimiento rojo, el de apio, que quedan deliciosos. Hay diferentes estilos de hacer licores. Recuerden eso. Bueno, mientras seguimos filtrando. Y aficionados de las bebidas artesanales, vamos a probar este delicioso licor de hibiscus. Miren cómo quedó. Más o menos, con esta receta quedan aproximadamente 450 mililitros. Y ya para llenar una de estas botellas o dos chiquitas para regalar y vamos a probarlo. Un vasito frío. Miren el color. Qué lindo. A ver, vamos a probarlo. Buena riquísima. Hibiscus. El roncito que utilizamos, el aguardiente. Está delicioso. Se siente el clavito de olor. Se sienten los toques de pimienta. Un poquito especiado. Pero el hibiscus está presente. Obviamente el dulzor del hibiscus, como decimos el almíbar también. Una gotita cítrica de la naranja y limoncito. Perfecto. Está delicioso. Prepárenlo en su casa. Nos piden la receta en los comentarios. Y me cuentan qué tal les queda. Y bueno, denle like al video. Apoyen a un emprendedor. Y bueno, suscríbanse obviamente que es gratis. Todo esto es gratuito. Seguimos creando licores, almíbaras, bitters y todo tipo de bebidas artesanales que podamos hacer. Así que, bueno. Salud para todos. Hoy yo desaparezco. Salud para todos.